¡Movie One! ¡Movie One! ¡Movie One! ¡Geralta! ¡No hay un saldo! ¡Yo ya no bailaba! ¡Geralta! 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 ¡Yay! ¡Satanás, Satanás! ¡Americano y medio! ¡Americano y medio! ¡Ya, Gilbert, ya! ¡No te paques! ¡Te llevas ya más de un minuto pesado! ¡Chini! ¡Solo en competis! ¡Solo en competis! ¡Solo! ¡Porque está motivado! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! No, es que... Dice que... ¿Cuántos tipos tiene estos campillados? Te digo que en las competis si le sale... ¡Ah! 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 ¡Vamos, Rommel! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Es tu cumple! ¡Es tu cumple! ¡Es tu cumple! ¡Es tu cumple! ¡Vamos, Rommel! ¡Se cumple de todo el mundo! ¡Eh! ¡Pienso copiar su salida y la de Gilbert para el este! ¡Menos el Twister! ¡No, no! Yo voy a hacer... ¡Para comer! ¡Pasemos todo desde Marisario! ¡Pasemos todo! ¡No! ¡Pasemos todo! ¡No! 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 ¡Pasemos todo! ¡Pasemos años! ¡Es tu cumple! ¡Pasemos todas! ¡Muchas! ¡No le vais hacer a Jesúsaco eso! ¡Que Jesúsaco no va a poder hacer eso! ¡¿Voy a Jesús? ¡Muchas! ¡¿Alguien a Jesús? ¡Muchas! 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 ¡Muchas el malo! ¡Es tu cumpleaos! ¡Dale, gala, gala! ¡Dale, gala, gala! ¡Saldrones por vida! ¡Adi, no me gustan! ¡Adi, no me gustan! ¡Adi, no me gustan! ¡Adi, no se nota que te gustan! ¡Mira el pelo, por Dios! Oye, ¿ves conmigo? Un voto por la nariz. Yo le he votado por la nariz. Ya se lo he enseñado. En mi salida, cuando haga sí. ¡Sí! ¡Yo voy Marisaire! ¡Vamoooos! ¡Filipino falso! Es igual, pero bueno. ¡Bravo! ¡Bravo! Es que no sé que lado viene mejor equipa, ¿ves? Estoy bien aquí en medio. Si no ponte aquí. Si no ponte aquí. No, no, no. ¡Hostia! Te has dado, eh, cabrón. ¡Uuuuh! ¡Qué colección que ponía en este! ¡Jejejejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! Ya no hemos visto la Parioloquen que traemos ya. Tiene que haberla ahora. No podemos. No pueden. ¡Stavio! ¡Chau! ¡Sí! ¡Qué se acaba eh! ¿Qué hay que hacer? ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!